Otro, hola. Buenas tardes y yo como siempre encantado de estar aquí con ustedes compartiendo. Muy contento, muy contento que ya vamos por ahí, por ese caminito para el fin de semana. Y una pregunta que me hicieron precisamente unos amigos que no se pierden en Telenoticias es ¿Por qué es un problema tener el teléfono en pantalla, o sea la pantalla del teléfono con completa brillanteza? Hay muchos de nosotros que tenemos la mala costumbre, y me incluyo, de que tenemos el teléfono a brillantes completas. Claro, si usted está afuera en el sol o está en un lugar que es muy brillante, le va a subir la brillante. Pero muchos de nosotros tendemos a tener los teléfonos con la brillantez completa. Eso es muy malo, por muchas razones. Cuando usted tiene el teléfono con completa brillantez, genera una serie de problemas, pero fatales para el teléfono. ¿Y por qué no debo utilizar la pantalla de mi teléfono a esa brillantez, a ese nivel de brillantez máximo? Vamos a empezar primero con la batería. Cuando usted tiene un teléfono, usted sabe que tiene batería. Y si usted lo pone en la brillantez máxima, obvio, sentido común, que es el menos común de los sentidos, va a gastar más corriente el teléfono. Eso va a hacer que el teléfono se sobrecargue, pero también afecta la manera en que el teléfono carga. Se tarda más en cargar al calentarse internamente porque la pantalla está muy brillante. Eso hace que el teléfono pase más trabajo cargándose. Y uno no lo ve, pero es así. De hecho, si usted quiere hacer una prueba, póngase el teléfono en el bolsillo de atrás con la pantalla encendida para que usted vea el calor que va a sentir. No lo va a quemar, pero va a sentir un calor. Segundo, error que cometemos. Nos ponemos a utilizar el teléfono en lugares donde no deberíamos utilizarlo porque son lugares donde hay sol y se sobrecalienta el teléfono. Debemos utilizar el teléfono en lugares que no estén tan expuestos al sol. Muchas veces hacemos eso y encima le subimos la brillantez a la pantalla y ahí tiene como resultado que el teléfono se le calienta. Y otra cosa que no es muy obvia para muchas personas son las aplicaciones. 500 aplicaciones tenemos encendidas o cargadas dentro del teléfono. Aunque no las estemos utilizando, las tenemos ahí adentro. Se pone lento el teléfono. Todo ese montón de aplicaciones va consumiendo ciclos del procesador principal del teléfono. Va consumiendo recursos, vamos a decirlo así, del teléfono. Y como resultado, se va a poner más lento. Borre todas esas aplicaciones que usted no utiliza. Si la mayoría yo le garantizo que cuando usted se pone a mirarlas realmente no las está utilizando. Bórrelas. Y al borrarlas va a tener una gran ventaja porque el teléfono se va a sentir mucho más ágil y más rápido. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a resumir. Resulta que mi teléfono yo lo noto que está medio caliente porque estoy subiendo mucho la brillantez de la pantalla. Pues lo primero es que usted le va a remover la cubierta al teléfono. Le va a quitar la carcasa. El teléfono tiene una cubierta, usted le quita la cubierta. ¿Por qué? La cubierta retiene calor. Y los teléfonos están hechos, algunos con cristales, otros con metales, precisamente para distribuir ese calor. Esto funciona como una especie de radiador. Segundo, obviamente, disminuya la brillantez de la pantalla. Obviamente, utilícelo en la sombra. No utilice el teléfono al sol. Cierre las aplicaciones. No lo cargue mientras está caliente o muy tibio al toque. Y póngalo en el modo de aeroplano. Esto va a hacer que el teléfono consuma menos recursos y, como resultado, carga más rápido, pero también se enfría más rápido. No lo ponga en la nevera. Nunca ponga un teléfono en la nevera para enfriarlo porque crea condensación y eso puede hacer que se cree un cortocircuito dentro del teléfono. Mire, para consejos como este, sígame como Ototecnología en todas las redes sociales y, por supuesto, en Telemundo PR, que allí le vamos a dar información útil para que usted pueda mantener sus equipos en óptimas condiciones. Eso solamente los consigue aquí en Telenoticias. Bueno, y el chiste de hoy, ¿quién me lo envió? A Joselito me envió el chiste de hoy. Resulta que había un bautizo. Estaban los papás con el nene en el bautizo, pero no era la galletita más salada de la lata, si ustedes entienden lo que quiero decir. Y entonces está en el bautizo y le pregunta el padre, bueno, ¿y qué nombre le van a poner al niño? ¿Cuál es el nombre que le van a poner al niño? Le dice el padre a los pares. Y le dice, pues le vamos a poner Tormentoso Lunes. ¿Cómo le van a poner al niño? Tormentoso Lunes. Pero, 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 es que, es que esto no es un nombre. Ah, no, no. Y entonces, ¿cómo hay un hombre que se llama Plácido Domingo? Ah, bien, bien. Después de cada Plácido Domingo. ¡Guau! Viene un tormentoso lunes. Viene un tormentoso lunes. ¡Guau! Dios mío. Eso me escuchaste, es un dato para pensar. Gracias, Otto. Otro tecnología fue presentado por Bateries Plus, con todo tipo de baterías y bombillas. Energiza, ilumina, repáralo. Bateries Plus. Cuando estás buscando baterías de la más alta calidad para su automóvil, solamente hay un lugar. Las tiendas Bateries Plus, que seleccionan cada una de las baterías que van a traer a sus tiendas para que sean resistentes al clima de Puerto Rico. Además, le hacen la inspección completa de su automóvil, de manera tal que saben si el sistema de carga está funcionando adecuadamente o no. Y esta tecnología X2, particularmente, utiliza materiales vírgenes, lo cual hace que la batería sea mucho más resistente y duradera, con garantía de cuatro años. ¿En dónde? En las tiendas Bateries Plus, donde también consigue gadgets curiosos como este. Mire, esto es un sistema de aroma para su automóvil, con un panel solar integrado. Lo que hace es que el sol le da el rota y un abanico distribuye el aroma en su automóvil. Lo consigue en las tiendas Bateries Plus.